Bienvenidos a otro día más en el taller de Llantas Garra Quedamos que nos veríamos hasta en la sopa ¿Y dónde me he metido? Se pierde toda la semana y de repente aparece en medio de la nada Hemos tenido una semana muy atareada y llena de algunos contratiempos La mecánica a veces no es como la quisiéramos Pero eventualmente algunos autos se ponen quisquillosos En la semana tuvimos algunos retrasos que nos hicieron dar el 110% Y por eso es que no había podido grabar Pero aquí estoy ya con ustedes el día de hoy Y con todas estas eventualidades pero el 110% de entusiasmo Hoy les muestro otro día más en el taller de Llantas Garra Vamos a comenzar con la escupe Que después de su transformación se llama ahora la Black Scupe La moto al día de hoy está irreconocible Ya hemos llevado a cabo una profunda modificación Y personalización de ella que hace que cualquiera que la pueda encontrar en la calle Ya no la pueda reconocer ¡Túneame la moto! Esta es la Black Scupe Sé que no parece la misma pero si lo es Estas etiquetas se las acabamos de poner Para que den la finta de que es otra motocicleta distinta Pero crean o no es la Suzuki AX100 Está quedando maravillosa Y al público vaciono de pie Ya bueno en serio Tal vez no se hayan dado cuenta pero esa no era la Black Scupe Esta si es la Black Scupe Mi Suzuki AX100 que después de una calamidad con una zanja Hemos tenido que restaurar hasta llevarla a este punto de performance A este punto de personalización Hemos tenido mucho trabajo invertido sobre ella Trabajo que tal vez si sea un poco de bajo presupuesto como la motocicleta Pero no por eso de coca calidad Es una reconstrucción y personalización soberbia al estilo de Yandasgarra Todos vimos el trabajo que se hizo en el tanque de combustible Para que quede así de hermoso Pulimos el tapón de combustible Y vean nada más que precioso quedó Además de las letras de Suzuki Estoy más que maravillado Y también hemos aprovechado para pintar la horquilla En el mismo color negro intenso Que pintamos el tanque de combustible La horquilla además de que hemos recortado la salpicadera Ahorita le puse este trapo para que el foco no nos la vaya a rayar Hemos pintado el ring Vean nada más que chulo, que precioso Que buen acabado Hemos conseguido pintando el ring de la Black Scupe Su zapatito nuevo Y yo sé que la Black Scupe ya tenía llantas nuevas de hace poco tiempo Pero le presté una llanta a mi hermano Y él me devolvió esta llanta chula Así es como se ve al día de hoy la Black Scupe Y el asiento es de lo mejor que hemos realizado en esta motocicleta Este asiento tipo Cafe Racer Hecho a partir de una patineta El trabajo que hicimos sobre este asiento Consistió en conseguir una patineta de 7 hojas de madera de maple Alguien dijo que esta patineta de 7 hojas de madera de maple Una patineta que sin duda alguna a mi me fascina A mi me encanta Y sobre ella hemos instalado este sillín que se fabricó a medida Con este patrón de rombos En un color cafecito Oscuro Tipo ¿Cómo me dijo que el de la tapicería? ¿Cómo se llamaba este color? En un color Sí Instalamos este asiento personalizado Con patrón de rombos Dándole este estilo tan clásico Que a todos nos encanta ¡Chulada! El motor aún no lo tenemos de vuelta de la rectificadora No he podido ir por él Pero ya pronto lo podrán ver aquí en el canal Y podrán ver un video sobre el trabajo que se hizo en él El día de mañana Espero poder desmontar esta rueda Y digo espero porque realmente este se ha convertido En un proyecto de los ratos libres Que no son muchos Pero sin duda alguna son extraordinarios Los momentos que paso al lado de mi motocicleta Vean nada más el perfil del asiento Que bien planeado quedó Parece original Obviamente me refiero al ajuste que tiene Parece original ¡Uh! Y mañana vamos a retirar la llanta Y vamos a retirar esa polvera de la cadena Porque las vamos a pintar Y yo creo que ya va siendo tiempo de darle una lavadita a todo esto Para que se vea homogéneamente hermoso ¡Vamos a soñar en el escupe! Está quedando maravilloso mi motito Estoy tan feliz de poder realizar todos estos trabajos en ella Sin duda alguna la experiencia de modificarla De personalizarla De prepararla De darle mayor rendimiento al motor De darle una mejor estética Es algo que estamos disfrutando en grande Lo voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Muchas gracias Black Scoop Por todos estos bellos momentos que nos estás dando ¡Eres bellísima! Deberíamos besarnos para romper la tensión Además de la Black Scoop También hemos trabajado en trabajos de restauración de rines Que teníamos pendientes Estamos restaurando muchos juegos de rines deportivos Que nos están quedando tremendamente hermosos Muchas gracias a todos nuestros clientes Por la preferencia que nos tienen Siempre la vemos lo mejor de nosotros Tengo unos rines American Racing Que se deben desamblastear ¡Chequen además qué belleza de rines! Este es el barracuda que estamos trabajando Al que se le van a poner los American Racing Con unas llantas nuevas Porque tenía un rodado que no era el adecuado Pero ahora vamos a instalar las ruedas adecuadas Para que el auto se vea soberbio Cancerverus está correteando los gatos ¡Ay ese Cancerverus! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora de Blanco ¿Qué haces allá? ¿Quieres jugar con Blanco? De Rogelio les estoy preparando un video exhaustivo Un video extenso sobre el trabajo que estamos realizando en ella ¡Espérame Cancerverus! ¡Estoy grabando! ¡Vean nada más! ¡Qué bien está quedando la suspensión Rough Country! ¡Espérate Cancerverus! ¡Estoy trabajando! ¡Au! 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 ¡Espérate! ¡Estoy trabajando! ¡Qué bien está quedando la suspensión Rough Country! Ya prácticamente hemos terminado de instalarla Pero necesito un juego de diferenciales Un juego de pasos de diferencial que no he podido conseguir Ahí si pueden ayudarme si saben de alguien Necesito un paso delantero y un paso trasero Más cortos que los originales No he tenido la suerte de conseguirlos Y verdaderamente me urgen La parrilla la hemos instalado nueva Y yo la he pintado Y en verdad tal vez esté mal que yo lo juzgue Pero se ve divina Al menos a mí me encanta No se escatimó en costos para la reparación de esta camioneta ¡Qué chulas llantas le vendí al cliente! Solo vine a hacer una llamada y me vendieron el paquete completo Alineación, amortiguadores, protector, lubricación Vean nada más qué buena imagen, qué buena pinta Qué chula nos quedó la camioneta en la suspensión trasera ¡Preciosa, preciosa, preciosa! Hemos soltado la batea porque vamos a quitar este body lift Pero hubo algunos contratiempos La batea ya está suelta Solo que ahora tengo que quitar la caja Porque los tornillos no salieron más que reventados Y tengo que cambiar las tuercas de ahí Las cuales deben de ir soldadas Para que la batea pueda afiancerse Sin necesidad del body lift Primero intentamos quitarlos con la Chicago Neumatic ¿Y qué creen? Mis llaves de impacto que son de uso extra rudo No fueron capaces de retirar ¡Párate! ¡Ay, cole, me mordiste! No fueron capaces de retirar Esos tornillatotes oxidados, amalgamados Pero tenemos una llave de impacto, amiguelos ¡Que te esperes! Tenemos una fabulosa llave de impacto, amiguelos Que sí pudo hacer el trabajo De la jumping ya estamos trabajando en ella Y hemos hablado con el cliente ¿Estoy sabroso? ¡Ah, ah, ah! ¡Au! ¡Espérate! Ya me estás batiendo todo ¡Ay! ¡Ah, ah! ¡No, no, no, no! ¡Carne humana, no! ¡Ah, me tapó! 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 ¡Me duele! ¡Ah, me tapó! ¡Ah! ¡Ah, suéltame! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Au! ¡Au! Estamos trabajando en la champion Ya hemos platicado con el dueño También van a tener un video exhaustivo Sobre ella Hemos retomado los trabajos Y hemos hecho un nuevo plan de trabajo para ella ¡Ya déjame grabar! ¿Por qué me preguntan en mi casa? ¿Por qué llego todo soñado y todo barbeado? ¡Ya! ¡Que no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Que me vas a abrir! Bien, mañana les voy a traer un video Sobre cómo quitar la batea de una camioneta pick-up Estoy seguro que les va a interesar Y cómo contrarar a su pick-ball ¡Oye! ¡Que estás loco! ¡No! ¡Que estás loco! ¡En fin, amigos! ¡Uy! ¡Ahí viene tan cerreros! ¡Ay! ¡Ahí viene tan cerreros! ¡Au! 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 ¡Todo un placer compartir con ustedes estos momentos! ¡En un día más en el taller! ¡De llantas garra! ¡De todo esto que les acabo de mostrar! ¡Si quieren saber más! ¡No duden en pedírmelo a través de la caja de comentarios! ¡Asclar videos es mi pasión! ¡Y puedo hacer videos de respuesta! ¡Si así ustedes lo requieren! ¡Muchas gracias por brindarme siempre! ¡Todo su apoyo! ¡No olvides suscribirte! ¡No olvides activar la campanita de notificaciones! ¡No olvides compartirlo en tus redes sociales! ¡Y regalarme tu poderoso Like 4x4! ¡Yo soy Humberto! ¡Esto es ya antes nada! ¡Y nos vamos en los autos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!